El proyecto de presupuesto que el Partido Socialista va a presentar en el día de hoy a la Comisión de Hacienda y al resto de los miembros corporativos para que en los próximos días puedan, y tras el debate y también las aportaciones que puedan hacer los distintos miembros de la corporación, podamos llevarlo en los próximos días, como les decía, a pleno. Con lo que pretendemos con este presupuesto, pues principalmente mantener el empleo de nuestro ayuntamiento, mantener también los servicios que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad en las mejores condiciones, generar también posibilidades de paliar en algo el desempleo en nuestra ciudad, manteniendo también las políticas de bienestar que hasta el día de hoy se están desarrollando en nuestro municipio, y además equilibrar también en lo económico e ir limitando el impacto de la deuda. Y así también poder responder a los compromisos que tiene este ayuntamiento con los proveedores y con el pago a las distintas entidades bancarias con las que tenemos la deuda. En datos generales, podríamos decir que el presupuesto que se presenta en el capítulo de gastos del año pasado, representa un 3% menos que el año pasado. La diferencia económica de 1.360.419 euros. Todas las partidas, las podrán ver luego en la información que les vamos a mandar, todas las partidas bajan en torno a este 3%, quitando algunas que poseen una cuantía menor pues se mantienen, incluso algunas suben un poquito y otras tienen una disminución de algo más del 3% pero en líneas generales lo que se ha pretendido es mantener ese 3% de bajada en casi todas las partidas en la de personal, por ejemplo, lo podrán ver ustedes hay otras partidas que sí tienen un aumento por ejemplo la partida del bienestar social tiene un aumento de 200.000 euros saben que ya este año y por la disminución de la aportación del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales tuvo el ayuntamiento de su propio dinero sacar para paliar esa disminución que eran en torno a unos 175.000 euros ya este año tenemos que seguir aportando ese dinero que ya les digo que disminuye de otra Administración el resto de las partidas verán que se mantienen en los, como les decía o bien se mantienen en el gasto o disminuyen en torno al 3% y otras, como les decía también al principio el interés de esta corporación intentar paliar en las medidas de sus posibilidades el desempleo en nuestra ciudad pues tiene en torno a medio millón de euros para políticas de empleo no solamente ya con el con el el proyecto, el plan que ha hecho Diputación, sino con un plan propio que va a ir, por un lado para una escuela taller propia saben que se tenía solicitada pero todavía no se habían comprometido y al final pues creemos que eso va, puede paliar hacer una una casa de oficio y escuela taller propia puede llegar a un sector de la población que ahora mismo le está azotando sobremanera al desempleo y por otro lado también pues para aquellos otro plan de empleo para aquellos parados de larga duración a esto se unirá con el dinero que provenga también por parte de la Junta Andalucía según los presupuestos de de la Junta Andalucía y serán en torno a 480.000 euros posiblemente los que vengan de la de la Junta que aumente este medio millón que ya parte el Ayuntamiento de Linares y en resumidas cuentas ese va a ser el presupuesto para para este año 2013 esperamos las aportaciones de la de la oposición tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular para que puedan aportar y podamos tener tener un presupuesto aprobado por la corporación como el año pasado que gracias a los votos de Izquierda Unida pues pudimos aprobar el presupuesto este presupuesto tiene más ingresos que gastos este presupuesto como les decía al principio presenta 43.192.887 con 52 en los gastos y a eso le tendrían que y un y 44 millones de ingresos o sea vamos a tener un presupuesto con superávit vamos a tener más ingresos que gastos podríamos haber tomado la determinación de no hacer un presupuesto con superávit sino haber hecho un presupuesto totalmente equilibrado donde hubiéramos tenido los mismos ingresos que gastos pero como debemos empezar a pensar en el futuro no olviden ustedes que el año que viene se empieza a pagar el capital del préstamo de pago a proveedores y eso va a ser en torno a un millón de euros hemos preferido este año acomodarnos a lo que puede ser el gasto de los próximos años en este ayuntamiento ir acomodándonos poco a poco a lo que puede ser la nueva configuración que vamos a tener en los próximos años cuando tengamos que empezar a pagar como les decía ese préstamo de pago a proveedores con este superávit además el equipo de gobierno el equipo socialista lo que pretende también es quitarse carga financiera ya en este año el ayuntamiento dentro de los préstamos que tenía tenía dos operaciones de tesorería una ya no la hemos quitado este año de un millón doscientos mil euros y pretendemos nos queda otra y pretendemos en este año quitarnos también parte de de esos gastos financieros parte de de esa póliza de de tesorería que teníamos de manera que en los próximos años podamos ir pagando menos intereses a los bancos cuando vean ustedes el presupuesto en el presupuesto de gastos verán que los gastos financieros de este ayuntamiento aunque no son desorbitados y es verdad que dentro del cómputo general dentro de lo que es la globalización del presupuesto si tienen una partida que es bastante extensa pretendemos que paulatinamente ir quitándonos esa deuda porque todo lo que podamos ahorrar de gastos financieros podremos luego gastarlo en otra otra serie de partidas y verán también que otra de las partidas que bajan más de un 3% es la partida del servicio de limpieza que en la nueva aplica aprobada por los grupos en el último pleno se bajó la cuantía del servicio de la